Hola, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Acciones para la Paz, que como cada semana les trae algunas de las tantas actividades de los hombres y mujeres de la fuerza pública en beneficio de nuestro país. Hoy hablaremos sobre la incautación por parte de la Policía Nacional de 2.8 toneladas de clorhidrato y cocaína mezclada con carbón asfaltita que tenía como destino México, además de la captura de dos principales cabecillas del Clan del Golfo en Córdoba. Estas y más acciones de nuestros soldados y policías a continuación. En coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, la Policía Nacional incautó 2.8 toneladas de clorhidrato y cocaína mezclada con carbón asfaltita, hidrocarburo sólido derivado del petróleo, utilizado generalmente para la construcción de vías terciarias. Estas sustancias serían enviadas a México desde el puerto de Cartagena. Las fuerzas militares capturaron a tres importantes cabecillas del Clan del Golfo en zona rural de Puerto Libertador, Córdoba. Óscar Emilio Rivera, alias Parseis, Luis Enrique Causil, alias Causil y Abraham de Jesús Arias, alias Abraham, sindicados por concierto para delinquir. Estos delincuentes también estarían vinculados al acto terrorista en donde resultaron cinco militares asesinados y siete heridos en zona rural de Puerto Libertador en 2021. En el marco del Plan Ayacucho, el Ejército Nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación, capturó alias Juan Esteban, sindicado por extorsiones, constreñimiento a la población civil y reclutamiento forzado. También fue incautado material de guerra, intendencia y de comunicaciones en la vereda Montebello, municipio de Anorí, Antioquia. En el Meta, un helicóptero UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, trasladó a una mujer de 41 años, quien presentó problemas coronarios y debía ser atendida con urgencia en un centro médico. Durante el vuelo, una médica y un enfermero militar le brindaron primeros auxilios y la atención básica hasta llegar a base aérea de Apiae. La Armada de Colombia incautó 159 kilogramos de langosta, la cual era extraída de manera ilegal y con métodos de pesca depredadora en el área general de Isla Quitasueño, sobre mar territorial colombiano por una embarcación nicaragüense. Los implicados fueron puestos a disposición de la Policía Judicial Siguín y Migración Colombia. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Acciones para la Paz. Nos vemos en ocho días con más de las actividades de las Fuerzas Militares y la Policía en pro del bienestar de los colombianos.